En Magallanes nací y soy curiosa de cachorrita. Por cada rincón de Chile iré a la visita. Lugares hermosos, personas geniales y comida rica. Todo esto está en las Ferreaventuras de Vija. ¡Aquí es! ¡Yahú! Me invitaron a una de las celebraciones más increíbles de la Región de los Ríos. ¡La Noche Valdiviana! ¡Ese es mi bote para participar en el evento! ¡La Embarcación Mika está lista! Aunque aún le faltan unos detalles sorpresa que mostraré en la presentación. ¡Es hora de brillar! En esta noche mostramos nuestras embarcaciones decoradas. ¡De eso se trata esta celebración! ¡Guau! ¡La famosísima Noche Valdiviana tiene su origen en el año 1918! ¡Recontraguau! Fue inspirada en una protesta de la época de la colonia que después dio pie a esta colorida tradición. ¡Incluyendo mi parte favorita! ¡El concorso de embarcaciones! Cada año las temáticas cambian. ¡Hay que ser requete creativo en las decoraciones para poder ganar! ¡Y para el mío, tengo una sorpresa especial! ¡Woo! ¡Woo! ¡Tarán! ¡Parece que mi decoración causó sensación! ¡Qué alegría! ¡La Noche Valdiviana lo tiene todo! ¡Concursos, decoración y fuegos artificiales! ¡Chao, amigos! ¡Nos vemos! ¡No, no, no, no! No, no, ¡no, no! ¡Bien, Páčo! ¡Encance! Gracias por ver el video.